Esto de la investidura de Sánchez, la verdad, la verdad sea dicha, pues tiene muchísimas aristas. Siempre se lo digo, y ojalá que me equivoque, seguramente que haya más posibilidades de que salga el sátrapa, de que no. Pero ojo, que en esta operación y en esta ocasión, atención a lo que hizo en su momento su majestad el rey, de nominarle a Pedro Sánchez con 121 votos cuando en las consultas había gente, como el señor Fijo, que tenía 172, le puede salir muy caro. Y le digo esto porque los juristas del sanchismo, atención, amenazan diciendo que si el rey no firmara la amnistía sería el final de la monarquía. Atención, amigos, lo que dicen los juristas del sanchismo. Pero claro, es competencia según la constitución del rey, firmar los indultos. Y una cosa que tiene prohibido su majestad el rey, y es muy importante que todos ustedes lo sepan, es realizar indultos generales. Por lo tanto, si tiene prohibido su majestad el rey, según la constitución, firmar indultos generales, por supuesto que lo más que sería la amnistía lo tiene prohibido. Entonces aquí, ¿a qué jugamos? ¿A cumplir la constitución o a no cumplir la constitución? Y ahora me vienen amenazando los juristas sanchistas que si no sería el fin de la monarquía. Yo creo, yo creo que el fin de la monarquía se va a producir sí o sí, si no da su majestad un golpe encima de la mesa. Por una sencilla razón. Porque en estos momentos, la izquierda, los golpistas, los proletarras, los sediciosos, amigos, están, se han machado al monte. Han pasado todas las líneas rojas. Hay que decirlo así de claro. Y si el jefe del Estado no es capaz de visualizar lo que estamos viendo y aquí, como hemos dicho antes, se está viendo claramente que la sociedad empieza a admitir todo esto de la amnistía como algo normal, pues amigos, apague y vámonos. Esto no es nada normal. Decía un querido periodista que hay que empezar a protestar más, a sacar las banderas de España como símbolo de protesta contra la amnistía y contra Sánchez para respaldar al rey. El rey tiene el respaldo de toda España. Que lo sepa. Que la mayoría del pueblo español está con su majestad el rey. Pero el pueblo español quiere saber con quién está su majestad el rey. Si está con el pueblo español o está a dejarla pasar, al trágalá. Porque ya se lo están diciendo los letrados, los juristas anchistas. Que o firman la amnistía, que es ilegal y lo sabes, o si no, fuera la monarquía. Porque claro, si se firma esa amnistía, a sabiendas de que está prohibido por la ley, por la constitución, por la norma básica que nos hemos dado todos los españoles, que dice claramente que no se puede el rey, tiene prohibido los indultos generales, entonces ¿cómo va a firmar la amnistía? Que es muchísimo más que un indulto general. Dirán, no, es que claro, como la amnistía no viene en la constitución, tampoco viene la esclavitud en la constitución. Y está prohibido la esclavitud. Tampoco habla la constitución de muchas cosas y están prohibidos. Porque hay cosas que se dicen de forma tácita y otras de forma expresas. En este caso, la amnistía tácitamente está prohibida por la constitución. Esa es la situación que tenemos. Y la situación que tenemos, amigos, es que el Partido Socialista está desatado. El sanchismo está desatado. Quiere el poder a toda costa. Vender a España a toda costa. Y hay que recordar que cuando se vende a España a toda costa, pasan cosas como pasó en la Primera República. Donde directamente los cantones por casi acaban con nuestra nación. Pero ojo, ojo, que en esta ocasión, los tribunales y las leyes están desarmadas por Pedro Sánchez. Atención, amigos, que esto, bueno, van pasando los días, parece que nos estamos acostumbrando, pero es muy serio. Porque directamente Sánchez ha desarmado al Estado de Derecho. Lo ha desarmado y lo ha puesto de rodillas de la mano de un tipo como Conde Pumpido. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el valiente que va a cumplir con su función de defender a España y de que no se rompa España? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, amigos. Y ustedes yo creo que también. Por eso hay que ir a por todas. Y ahora no es el momento de los cobardes, ni lo de los trágalas. Es el momento de poner límites a un golpe de Estado que está dando un sátrapa con el visto bueno de los medios de comunicación, de gran parte de los medios de comunicación, sobre todo de izquierdas, y sobre todo con el visto bueno, amigos, de determinadas instituciones del país. Y recuerden que no os engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.